Alcalde, escucha nuestra petición. Alcalde, escucha nuestra petición. Barobot, escucha nuestra petición. Barobot, escucha nuestra petición. Con pancartas en mano, un grupo de integrantes de varias asociaciones con habilidades especiales desarrollaron una protesta exigiendo al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román la atención a sus demandas presentadas hace semanas atrás. Este día, señores periodistas, es que varias veces hemos sido denegados con la audiencia que nosotros estábamos solicitando. Por lo bueno, si yo no puedo prestarme ese documento. ¿Con qué finalidad piensan reunirse? Nosotros queremos reunión por causa de estos dos documentos. O sea que dos reuniones que han sido frustradas, nosotros hemos presentado esta última carta. Entonces, ahora ya están protestando, exigiendo audiencia. Ahora estamos protestando como a consecuencia de estos temas que no nos solucionan. Ahora es el momento de poder reclamar a través de nuestra... Si no es con la lucha, no da nada, se logra todo esto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que a través de todas estas luchas o reclamos, nosotros hemos logrado los cuatro cupos que tenemos a través de varias luchas también con el alcalde. Dentro de ello exigen más oportunidades de trabajo, mejora de accesibilidad a las instituciones públicas, coordinaciones más efectivas con la oficina de OMAPET y la habilitación de las rambas existentes en las arterias de Juliaca que fueron invadidos por comerciantes. Primer punto, recuperación de 12 cupos de trabajo. Segundo punto, cumplimentación de cota laboral. Asignación de coordinación de OMAPET, asignación de cupos de trabajo, ampliación de presupuesto para los discapacitados. Gestión para la adquisición de terreno. Dice también, asignación de estantes. Sé que nosotros sabemos que en el terminal, por ejemplo, hay estantes. Eso queremos utilizar nosotros, ¿no? Esos estantes estamos reclamando. Otro, mejora de los temas de accesibilidad. Hay compañeros que sufrimos en sillas de ruedas, no hay acceso para... Las rampas están ocupadas. Las rampas, generalmente, ¿no? Último, promover elaboración de proyectos. ¿Hace cuánto tiempo? En ese contexto, uno de los integrantes de este sector manifestó que en reiteradas oportunidades han presentado a la municipalidad varios documentos para agendar una reunión con la autoridad provincial. Pero desde el mes de marzo hasta la fecha no se habría concretizado por incumplimiento de compromisos por parte del Burgomaestre de San Román. Esta carta hemos presentado el día 10 de mayo de 2023. Ahora no más. Anterior veces, acá, por ejemplo, Reza, el día 6 de marzo hemos presentado. Reza, el día 6 de marzo.